Hola chicos, a todos los que les gusta las matemáticas y bueno, a aquellos que están interesados también en aprender mucho más. Hoy les he traído acerca del redondeo de números. ¿Qué es el redondeo? ¿Qué es redondear un número? Redondear un número es hallar un número cercano alrededor del número que quisiera redondear. Para redondear utilizo dos estrategias, la recta numérica o el valor posicional. Pero antes, recordemos, ¿qué son las decenas? Las decenas puras tienen que ver con 10, 20, 30, 40, 50 hasta el 90. ¿Qué son las centenas? Las centenas son 100, 200, 300 hasta el 900. ¿Qué son los miles? 1.000, 2.000, 3.000 hasta el 9.000. Son cantidades. Entonces vamos a recordar que es la recta numérica. La recta numérica es una línea en la cual están ubicados los números dependiendo del número que queramos redondear. En este caso, por ejemplo, están ubicados los números desde el 790 hasta el 900. Si yo quiero redondear desde el 800 hasta el 900, una cantidad que me van a dar, me fijo bien si está cerca del 800 o está cerca del 900. Para eso, el 850 es un número clave. Por eso está 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 y 900. Están contando de 10 en 10 para llegar. El 850 es clave porque a partir del 850 ya voy a redondear al 900. Si está por debajo de 850, debo redondear cerca a 800. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Voy a redondear a la centena más cercana, entre 800 o 900. La siguiente cantidad, 892. Está, la ubico, 892. ¿Está cerca de 900 o cerca de 800? Está muy cerca de 900, por lo tanto, lo redondeo. Y si voy a usar un signo de redondear, chicos, esta forma de olitas que ven dentro de la flechita se debe poner así. Esas olitas significan que lo he redondeado. ¿Ya? El siguiente ejemplo, 825. Voy a redondear, primero lo voy a ubicar en la recta numérica, 810, 820. Y dentro de ahí está 21, 22, 23, 24, 25. Lo ubico. ¿Está cerca de 800 o cerca de 900? Cerca de 800. Por lo tanto, 825 redondeo a 800. Porque estoy redondeando a la centena. 791, 791 está cerca a 800 o a 700. En este caso está cerca a 800. Y lo redondeo. Bien, hay otra estrategia en la cual también podemos aprender, chicos, a redondear. Y es por el valor posicional. Para ello, hay un cuadradito muy importante que se debe recordar. Ahora, debo saber, si me dicen a la centena, debo fijarme a la derecha, que quiere decir al lado, el número que va a ayudar a redondear. Si es un número mayor a 5, ayuda a redondear. Si es un número igual a 5, ayuda a redondear. Pero si es un número menor a 5, no ayuda a redondear. Por lo tanto, lo baja. Baja la cantidad. ¿Ya? Vamos a ver en lo siguiente. 45,678. Me piden que debo redondear a la centena. Entonces, ubico unidad, unidad es 8, decena, centena. La centena es 6. Por lo tanto, me fijo a la derecha, que es 7. 7, y busco la regla. ¿7 es mayor que 5? ¿Sí es mayor que 5? Claro que sí. Entonces, ayuda a redondear. Por lo tanto, voy a redondear y pongo 7. El 6 lo voy a redondear a 7. Y el resto, como ayudó, se convierte en 0. 0, 0. Por lo tanto, sería 45,678. Redondeado la centena, sería 45,700. Ahora, me fijo. Puedo aprender, puedo hacerlo por el otro lado, por la recta numérica. 45,678. ¿Está cerca a 45,600 o a 45,700? Ah, está cerca a 45,700. Así también puedo redondear. Bien, vamos a ver los siguientes ejemplos. El dígito, por en este caso, que quiero redondear, es la unidad 9. Pero, no tengo nada al lado. Pero ya sé que 9, como unidad, es mayor a 5. Por lo tanto, digo, 9 ayudará a redondear. 9 se convierte en 10. Y digo, 29 voy a redondear a 0, bajo el 0 y el 1 aumenté a la decena. Por lo tanto, sería 30. O diría, bien, el 9 está cerca a 10. Entonces, pongo el 0 y aumento 1. Vamos al otro ejemplo. Y ahí están las olitas que significan redondear. Voy a redondear la decena. Y la decena es unidad, decena y la decena es 7. Entonces, ¿qué quiere decir que voy a redondear? Redondeo 76. ¿Está cerca de 70 o está cerca de 80? Cerca de 80. Es un camino. Pero si quiero redondear con la regla aumentando el 7, que es la decena, me fijo a la derecha, al amiguito. Y digo, 6 es mayor que 5. Por lo tanto, le aumento 1 y el otro se convierte en 0 y es 80. Igual. No puedo redondear por esa forma. Pasemos, por favor, a la siguiente cantidad. 961. Y en este caso, quiero redondear a la centena. Y la centena es 9. Pero para redondear, la regla, una de las reglas que dice que debo fijarme al amiguito, al vecino, a la decena en este caso, que está al número que está a la derecha. Entonces, digo, el 6 es número mayor a 5 o menor a 5. Mayor a 5. Por lo tanto, le aumento a 1. Por lo tanto, sí tiene permiso para redondearse y se convertiría en 1.000. El resto se convierte en 0. Ahora, si voy por el otro camino. Digo, 961. ¿Es? ¿Está cerca a 900 o está cerca a 1.000? 961. Está cerca a 1.000. Por lo tanto, redondeo a la unidad. Vamos a ver este otro ejemplo. Voy a redondear a la unidad de 1.000. Para ello, debo fijarme siempre el dígito de al lado. 45.678. Debo fijarme el 5. Unidad, decena, centena, unidad de 1.000. Lo he detectado. Está con verde el 5. Pero para redondear, debo fijarme a la derecha, al amiguito, que justamente es 6. ¿6 es mayor que 5 o menor que 5? Es mayor que 5. Por lo tanto, sí puede redondearse. Puedo aumentar 1. Sería 46.000. El resto, o sea, las otras cantidades, el 6, el 7, el 8, se convierten en 0. Porque se ha redondeado. Ahora, si voy por el otro camino, por la recta numérica, 45.678 está cerca a 45.000 o a 46.000? 45.678 está cerca a 46.000. Por lo tanto, lo redondeo a 46.000. Bien, vamos a redondear a la decena de 1.000 en este ejemplo. Y bueno, busco otra vez, ubico los valores posicionales. Unidad, 8, decena, centena, unidad de 1.000, decena de 1.000. Esa la tengo que redondear. Entonces, para redondear a la decena de 1.000, debo ver al amigo, al vecino de la derecha, al número, y digo, ¿es mayor o menor? O igual. Y justamente el 5 es igual. Por lo tanto, la regla dice que sí puedo aumentar 1 para redondear. Y el 5 se convertiría en 6. Y los números restantes serían 0.00. Por lo tanto, sería 60.000. Ahora, podría ir por la siguiente vía, que es la recta numérica. 55.678 está cerca a 60.000 o a 50.000. Recuerden, chicos, 55.000. Como está cerca del 60.000, lo redondeo a 60.000. Bien, con ello, terminado esta presentación. Para los que deseen y tengan mucha curiosidad por redondear. Gracias. Gracias.